¿Qué es la propuesta de Sergio Massa? Haciendo la última visita al municipio de Iguazú y recorriendo un poco la provincia, es necesario tratar de llegar a todos los misioneros con la propuesta de Sergio Massa y creo que es una de las formas, dando los medios, acompañado con los candidatos e intendentes de cada municipio y transmitir a los misioneros cuál es nuestra propuesta y lo que queremos hacer con el país, con la provincia. Bueno, nosotros hoy venimos a comprometernos con los misioneros de Puerto Iguazú, decirle en primer lugar a nuestros jubilados que el 82% móvil es una realidad a partir del 10 de diciembre, más allá que el oficialismo por ahí plantea decir de dónde van a sacar la plata, también le queremos explicar a los misioneros de dónde vamos a sacar los recursos para que el 82% móvil para los jubilados nacionales y provinciales sea una realidad y que de esa forma devolver la dignidad a estos trabajadores que trabajaron 40 años y que hoy uno que está preso gana más que un jubilado. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, Sergio Massa es la persona que más conoce el ANSES, Sergio Massa fue la persona que puso en marcha el ANSES, le dio la posibilidad a más de 2.800.000 argentinos de jubilarse sin tener aporte, por eso Sergio Massa plantea y cuando él estuvo en el ANSES, ya estaba en la agenda de Sergio Massa el 82% móvil con Néstor Kirchner, no se pudo concretar, él se fue del ANSES y hoy que tiene posibilidad de ser presidente quiere devolver la dignidad a esos trabajadores y a esos jubilados y lo va a hacer porque el ANSES hoy tiene más de 500.000 millones puestos en la financiera en los bancos en nuestro país. El otro tema, venimos a comprometernos con el mundo del trabajo, la economía regional de nuestra provincia principalmente y del país están devastadas y nosotros le venimos a decir a los comerciantes, a los pequeños empresarios, a nuestros productores, que Sergio Massa tiene un proyecto, tiene un plan para poner en marcha la economía regional en las provincias y que eso pueda nuevamente empezar a generar el trabajo que necesitamos los misioneros. ¿Cómo lo vamos a hacer? El doctor Lavaña ya planificó que en 4 años le vamos a sacar el 30% de la presión impositiva que hoy tiene la economía regional en todo el país. Le vamos a subsidiar la logística y el transporte para que la economía regional le tengan más oxígeno y puedan generar más trabajo. Y le vamos a sacar la retención. También venimos a comprometernos con nuestros jóvenes. Misiones tiene más de 96.000 jóvenes que hoy no pueden acceder a su primer empleo. Chicos que estudiaron, que se prepararon con mucho esfuerzo de sus padres, de su familia y que hoy ven llorar a sus madres porque tienen que emigrar a otro lado porque no tienen trabajo en esta provincia. Nosotros le venimos a decir a esos 96.000 jóvenes de esta provincia. Sergio Massa tiene definido cómo va a generar esos 96.000 puestos de trabajo en esta provincia en tres etapas. No solo le vamos a favorecer a los jóvenes que van a tener un trabajo, le vamos a favorecer al comerciante, al pequeño empresario, a nuestros productores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El Estado Nacional se va a hacer cargo del 75% del salario de ese trabajador y se va a hacer cargo de las cargas sociales. Lo único que le vamos a pedir a cambio al empresario es que durante tres años le mantenga la relación laboral para que definitivamente él pueda ingresar al mundo del trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.